Explica que la decisión incluye el envío de la propuesta a la unidad técnica legislativa para que emita un informe ampliado, que a su vez será nuevamente presentado ante el CAL para que se tome una decisión al respecto. El CAL ha tomado como resolución la reconsideración en torno al proyecto de ley que tiene relación a una reforma al Código de la Democracia, específicamente sobre la situación de las prefecturas y juntas parroquiales. Ha remitido a la unidad técnica legislativa para que previo a su calificación este proyecto de ley sea revisado y ampliado el informe, tanto en los temas constitucionales como en los temas legales, pero al mismo tiempo para que se pueda conformar un equipo conjuntamente con asesores y miembros de los municipios de las prefecturas y de las juntas parroquiales para realizar un proyecto de ley.